Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bueno, buenas por decir algo. Todavía no nos hemos recuperado del golpe, del mazazo, de no poder ver jugar a Messi en nuestro querido Barcelona la próxima temporada. Y ahora viene esto. Todos conocemos la historia de Xavi como entrenador en el Barça. Vino hace dos años aproximadamente, encontró a un equipo totalmente destruido, hecho polvo, fuera de puestos europeos, empezó a construirlo poco a poco, lo metió en Champions. Es verdad que luego en Champions cometió algunos errores por falta de experiencia. Luego en general ha hecho un gran trabajo y esta temporada, ganando la Liga, pues obviamente ha cerrado cualquier debate. Pero lo extraño de este caso es que estamos ya casi en mediados de junio y Xavi todavía no ha cerrado su renovación con el Barça. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que la renovación de Xavi por el Barça en estos momentos está prácticamente descartada. Repito, en estos momentos está prácticamente descartada. Por dos motivos. Primero, Xavi está pidiendo para renovar 13 millones netos por temporada. El club obviamente no le quiere pagar esa cantidad. Y el fichaje fallido de Messi por el Barça. Xavi está muy decepcionado. Contaba con Messi al 100% para la próxima temporada. Y está bastante decepcionado con la gestión de Laporta referente a este caso. Y no sé qué va a pasar en los próximos días. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!